La deuda bancaria son 817 millones de pesos, tenemos compromisos que corresponden a temas que tenemos fondeos pero que administramos por terceros, por ejemplo, lo que tiene que ver con la reserva de guinaldo de los municipios. La totalidad de ese monto aproximadamente son 188 millones de pesos que tiene una reserva. La deuda, vamos, que tiene que ver con las operaciones normales que corresponden a los ejercicios presupuestarios de vengarse son 543 millones de pesos que tienen esa parte del presupuestario. Y bueno, el tema de la deuda directa por financiamiento son 817 millones de registros y lo que sí vale la pena, porque esta sí la considero como una deuda directa hacia terceros, es la que nosotros traemos ahorita al detenido de junio registrada por su alta proveedores, contratistas e impuestos por pagar los 257 millones de pesos. Un mil 817 millones de pesos de deuda deja el gobernador Fernando Ortega Bernés a la siguiente administración estatal. Deó conocer el secretario de Finanzas Tirso R. de la Gala Gómez al comparecer ante diputados locales. En el centro de convenciones Campeche 21 y con la presencia de 27 de 34 diputados comparecieron las secretarías de Finanzas, Administración e Innovación Gubernamental y Contraloría, presididas por sus titulares Tirso R. de la Gala Gómez, María Luisa Sagún Arcila y Alicia Crisante Villarino, respectivamente. Por casi tres horas, cada uno de ellos amplió la información presentada en el sexto informe de gobierno. Al término de su exposición, se dio inicio a la sesión de preguntas y respuestas por parte de los legisladores. La primera fue la coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, Yolanda Valladares Valle, quien evidenció el desconocimiento de R. de la Gala, que no supo a cuánto ascendía la deuda que tiene cada uno de los ayuntamientos. Por tal motivo, la panista se dijo preocupada de que no exista ninguna instancia que controle y supervise la deuda de los ayuntamientos. Es verdaderamente preocupante, sobre todo ahorita que van a entrar ayuntamientos de oposición, que no sepamos cuál es el estado real de la deuda de los ayuntamientos. Creo que no existe ninguna instancia que controle y supervise la deuda de los ayuntamientos. Que la deuda importante no es la bancaria, la deuda importante es la deuda que dejan a proveedores, la deuda que dejan al seguro social, la deuda que dejan del pago de luz, la deuda que dejan del pasivo laboral, de la gente que corren y se les deben indemnizaciones, la deuda que deja más aparte la bancaria.